Tokens. Seguro, aunque seas informático o no, habrás escuchado al menos una vez este término. ¿Qué son los tokens? Los tokens básicamente son pequeñas piezas de información que están codificadas y que se utilizan para verificar o validar la identidad de un usuario en un sistema. ¿Por qué te digo que seguramente ya habrás escuchado hablar de este término de tokens? Porque los tokens se utilizan para muchos rubros. Por ejemplo, acá en Argentina, para poder hacer uso del home banking o del banco virtual, o poder hacer transferencias, muchas veces los sistemas de los bancos te piden que cuentes con un token de autenticación. Anteriormente, este token tenías que irte a un cajero, validarlo y crearlo, y te imprimía en un ticket un código que tenías que ingresar para validar que efectivamente eras vos, la persona que decías ser y que estaba intentando hacer esa transacción desde una computadora o un celular. De igual manera, podemos decir que se ocupaban los tokens o se ocupan actualmente para hacer ese tipo de validaciones, también se ocupan para cualquier tipo de sistema donde estemos iniciando sesión. Un token básicamente tiene tres características. La de la identificación, la de la portabilidad y la de la seguridad. Un token, a medida, digamos, a nivel de identificación, permite o actúa como una prueba de que ya estás identificado correctamente. Es decir, si ya tenés un token, se valida que sos efectivamente vos la persona que dice ser. Al mismo tiempo, el token se dice que tiene portabilidad porque lo podés llevar con vos y usarlo para acceder a distintas partes de un sistema. Y tu token va a seguir siendo el mismo hasta que expire. Por lo cual, si ya tenés un token, podés continuar iniciando sesión o haciendo uso de recursos en un sistema. Al mismo tiempo, los tokens son muy, pero muy difíciles de falsificar justamente porque tienen generalmente una firma o algo que los hace únicos e irrepetibles. Lo cual nos permite a nosotros asegurarnos de que nuestra identidad, digamos, y que no sea tan fácil de que otro se va a pasar por nosotros, a menos que claramente tenga ciertos datos para poder generar ese token. Si hacemos un resumen rápido, un token es una forma segura y eficiente de mantenernos autenticados dentro de un sistema sin tener que ingresar nuestras credenciales una y otra vez. Es decir, no va a estar ingresando todo el tiempo usuario, contraseña, usuario, contraseña, usuario, contraseña para hacer ciertas acciones. Si tenemos un token, ya estamos validados y autenticados y se sabe que somos efectivamente nosotros. En las aplicaciones o el desarrollo de software se suele utilizar los tokens principalmente para dos de las tareas más importantes que son la autenticación y la autorización. Que si no sabes qué son estos dos conceptos, te los dejo acá arriba y acá abajo para que puedas ver el video donde hablo de ambos. Seguramente también te vas a preguntar cómo se crea un token, cómo hace, qué partes tiene y demás. Y hay distintas formas de aplicar tokens. Una de las más conocidas es JWT o JSON Web Token, que es uno de los más más utilizados a día de hoy para lo que es la autenticación en aplicaciones y la generación de tokens mediante diferentes algoritmos de seguridad y cuenta con tres partes. Pero toda esta información te la voy a contar en un próximo video donde te voy a contar qué es JWT y también cuál es su ciclo de vida y cómo se utiliza en los sistemas. Así que nos vemos en un próximo video. ¿En dónde? ¡En toco! ¡Chau chau!